Entonces, muy importante, ¿por qué debes orar más en esta época? Isaías 45, 7. Porque al Dios que vas a orar, dice, Él formó la luz y creó las tinieblas. Y que Dios hace la paz y también crea la adversidad. Dice, yo Jehová soy el que hago esto. Entonces, Dios es el que ha permitido que haya la pandemia. Dios no mandó la pandemia, pero sí la ha permitido para que nos arrepintamos y volvamos desde las cosas del mundo que estamos tan preocupados y afanados. Regresemos nuestros ojos a las cosas de Dios. Bien, esta pandemia la creó Dios. No, ya hemos dicho. Entonces, hay que orar mucho más. Romanos capítulo 8 dice, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas te van a ayudar para bien. Hay gente que toma malas decisiones en esta época. No te preocupes. Todas las cosas, Dios la va a volver para tu bien. Dios solamente confía en Dios. Pero lamentablemente, esa aflicción que vemos hoy día y ahora por segundo año es necesaria. Yo creo, bíblicamente hablando, que la pandemia sigue, el sufrimiento sigue, el dolor sigue, porque es necesario, porque frecuentemente el hombre se olvida de Dios. El año pasado, todo el mundo se arrepentía, iba a su casa temprano, los esposos querían estar con sus mujeres, las mujeres no con sus esposos, sus hijos, los chicos no salían a la calle, todos querían estar en casa, leyendo la Biblia, jugando juntos, todo, ¿no? Y asistir a la iglesia por internet. Pero este año, ¿qué ha pasado? ¿Cuál iglesia? Ni iglesia, yo me voy al mundo, voy a buscar las cosas del mundo. ¿Ya ve? Así es, el hombre se olvida rápido. Acuérdense de las Torres Gemelas, en New York, Estados Unidos. Una vez que hubo esa desgracia, durante tres meses, todas las iglesias de Nueva York y Estados Unidos crecieron. La gente oraba, cantaban Amazing Grace, ¿no? Sublime gracia. Todo el mundo se volvió santo. Pero después de tres meses, nuevamente todos regresaron al mundo a buscar satisfacer los deseos de sus ojos, los deseos de su carne y la vanagloria de la vida. ¿Qué dice Dios en Amos 4.6? Dice, os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, o sea, mandó hambruna. ¿Correcto? Otra. Dice Dios, Jeremías, capítulo 15, verso 6. Dice, tú me has dejado, declara el Señor. Tú sigues retrocediendo. Extenderé pues mi mano contra ti y te voy a destruir. Estoy cansado de compadecerme. Dios también está cansado de perdonarnos, compadecerse. Dice, un rato, doma, unos meses se arrepienten, unos meses me buscan, pero una vez tres, cuatro meses ya nuevamente se van al mundo y llegan a sus casas cansados, ya no quieren orar, ya no quieren buscarme a mí, no hacen su devocional, no evangelizan, no disipulan. Entonces ya estoy cansado, dice Dios. Entonces Dios va a subir el tono y van a venir mayores problemas si es que no lo escuchamos de verdad. Entonces debemos aprender a orar. Correcto, Jeremías 15, 6. No se lo olviden. Bien, entonces hay que orar más y hay que buscar depender de Dios. Acá vemos al ángel de Dios subiendo el tono. Dios te habló por años bonito, con prédicas, con canciones, pero no hiciste caso. Ahora empiezan pandemias. Ya empezó la guerra. Han visto en Israel.